Ha hablado de la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Ha mencionado que no es compatible que juegue en el mismo equipo con Vinicius Jr., el cual debería buscarse un nuevo equipo. Y uno de los preferidos para Pep Guardiola sin duda es el suyo. Pep Guardiola ha tirado la caña. Quiere que Vinicius vaya al Manchester City en la próxima temporada. Pero, ¿eso es posible que sea así? ¿Vinicius Jr. tiene hueco en el equipo con Mbappé y su querido Real Madrid? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Vinicius se puede quedar en el Real Madrid? Madrid, a la Madrid. La cesión de Hendrik, el jugador brasileño del Real Madrid. Esta mañana se ha confirmado la cesión por dos temporadas de uno de los mejores delanteros del mundo, de Hendrik, el brasileño. Como todos sabéis, ha sido fichado por nuestro equipo, por el Real Madrid. Una estrella que viene de marcar un gol con la selección brasileña a pase de Vinicius Jr. Hendrik se ha confirmado su salida por dos temporadas al Manchester City. Hendrik será jugador del Manchester City junto a Erling Haaland. Hendrik se va a formar bajo las filas de Pep Guardiola. Hendrik jugará en el Manchester City durante la temporada 2025-2026 y también 2026 y 2027, donde forjará su talento. ¿Por qué ha decidido Florentino Pérez hacer esta cesión por dos años? Esta cesión, desde mi punto de vista, es porque no tiene hueco en el equipo. Aunque tiene un talento inmejorable, aunque es un jugador de futuro, Hendrik no tiene hueco en el actual Real Madrid, ya que ha llegado Kylian Mbappé, un delantero top a nivel mundial. Hendrik no tiene hueco. Joselu ha renovado una temporada más, que también ha jugado una temporada muy buena. Aunque no es titular, también tiene más experiencia que Hendrik. Por ese motivo, Florentino Pérez ha decidido que Hendrik debe forjar su futuro en otro equipo y llegar a las filas del Real Madrid pasadas dos temporadas. Hendrik tiene tan solo 17 años, es decir, llegará al Real Madrid con 19 años, para jugar en el mejor equipo del mundo. Pep Guardiola está encantado de que el brasileño llegue al Manchester City para las dos próximas temporadas. Como ha indicado en la radio, Pep Guardiola ha dicho que es un gran jugador, es un gran delantero y va a jugar con Erling Haaland. Se van a juntar Erling Haaland y Hendrik. Erling Haaland tiene altura, mucha altura, cosa que a Hendrik le falta. Pero Hendrik tiene talento y tiene calidad para jugar en el Manchester City. Van a ser dos delanteros muy buenos, van a hacer que suba el equipo y, sobre todo, Hendrik se va a formar y va a mejorar su gran futuro en nuestro equipo, en el Real Madrid. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Cómo veis la decisión de ceder a Hendrik durante dos temporadas? Desde mi punto de vista es una cesión muy importante, ya que se va a forjar en uno de los mejores clubes del mundo y va a llegar al Real Madrid con mucho más talento y, sobre todo, mucha, pero que mucha más calidad. Hendrik tiene talento, como ha demostrado en la selección brasileña. Ha metido varios goles en el Santiago Bernabéu. Solo ha jugado dos partidos y ha conseguido marcar en los dos partidos. Un jugador muy bueno, un jugador de futuro. Pero, a día de hoy, no tiene hueco en el Real Madrid. Pronto lo tendrá, como ha dicho Florentino Pérez, en rueda de prensa. Como ya sabéis, madridistas, ya está fijada la fecha para la presentación de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé será presentado en el nuevo Santiago Bernabéu como el mejor jugador del mundo entero. Por ese motivo va a ser una celebración única. Va a ser una celebración como él mismo se merece, como la del mejor jugador del mundo. Vinicius y Rodrigo son dos jugadores del Real Madrid que están celosos por la llegada de Kylian Mbappé. Como ya todos sabéis, a Kylian Mbappé no se le va a poner una ficha millonaria, como la que tenía en el Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Porque Florentino Pérez no quiere abultar las cuentas del club, no quiere que haya vergüenzas ni nada por el estilo entre los mejores jugadores del Real Madrid. Pero eso sí, Kylian Mbappé se va a llevar los derechos de imagen, los derechos de camiseta. ¿Qué quiere decir eso, madridistas? Kylian Mbappé va a ser uno de los mejores pagados del mundo entero. Aunque no tenga la gran ficha que tiene en el Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va a continuar siendo uno de los mejores pagados del mundo entero. Por lo tanto, Florentino Pérez ya tiene bastante con sus delanteros de oro, con los nuevos galácticos. Es decir, Hendrik va a jugar cedido, cedido para que se forje, para que se forme, ya que tiene tan pocos años. Tiene la corta edad de 17 años. Hendrik va a ganar muchos títulos, tiene mucho futuro, como el Real Madrid. Gracias a las nuevas perlas que tiene para las próximas temporadas. Hendrik se juntará al club en las próximas dos temporadas y demostrará su mejor talento. Ahora sí, ahora ya lo podemos ver en una de las mejores ligas del mundo y en uno de los mejores equipos del mundo. Madridistas, ¿estáis preparados para ver a Hendrik jugar en el Manchester City? ¿Estáis preparados para ver su talento y sus goles? Desde luego, es un jugador enormemente bueno. Hendrik tiene talento, como todos sabéis. Si habéis visto algunos goles de él, tiene un regate muy parecido a Rodrigo. Y también tiene el talento de Vinicius. Tiene la potencia y el arranque que todo el mundo tiene. Un espectáculo del fútbol. Un espectáculo del fútbol mundial. Hendrik será en los próximos años uno de los mejores jugadores del mundo y próximo candidato a Balón de Oro. El talento brasileño fue ojeado por los ojeadores del Real Madrid ya pasados dos años. Desde entonces hasta ahora ha sido seguido en Brasil. Y ha sido muy, muy, pero que muy visto por el Real Madrid. Y ha visto su talento. Por ese motivo decidió ficharlo para el equipo. Y ahora ha decidido cederlo. Como ya ha hecho en otros casos. Como con Brahim Díaz. Brahim Díaz fue del Real Madrid anteriormente. Y ahora ha regresado demostrando su gran talento. Ese es el plan que tiene Florentino Pérez para el jugador brasileño. El plan de Florentino Pérez es que se forme en las filas del Manchester City. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué os parece el mejor talento del Real Madrid para las próximas dos temporadas? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Dejar vuestros comentarios y darle al like. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis compartirlo. ¡Hala Madrid! No olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal. ¡Saludos!